Ay, 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 ¿verdad? Bueno, pues, estoy aquí en el consulado de España y ya tengo todos los certificados, me faltaba el de soltería y ya el 21 me caso, tío. ¡Joder, por fin! El 21 me caso. Caso con Naili y... ¡Wow! No, gracias. Ya está todo hecho. ¡Ay, qué cruzo! Y sí, bueno, pues... Pues si no lo sabes, Naili es peruana, yo vivo en Lima, Perú. Y estamos muy ilusionados y... Y este era el último trámite que me faltaba. Decir que el consulado se han portado maravillosamente bien, genial y todo muy rápido y... todo muy correcto y yo que me alegro, como diría Joronplay, ¿no? ¡Uf! Me caso en 10 días, tío. ¡Wow! Bueno, no sé. Espero que sea... que esté todo bien. No, no creo que nos falte nada. Está toda la documentación. Toda. Ahí sí me voy a matar ahora. Eh... Y guau. No sé, quería compartir esto con vosotros y... Delita. Ha sido mucho nervioso porque, claro, me casaba el día 21, o sea, me casé el día 21, y el día 11, bueno, ya es 12, y dije, hostia, a ver si no me va a dar tiempo, que a ver si tarda en tramitarlo, y... No, no, de verdad que expliqué la situación y se portaron muy bien conmigo. De hecho, me dijeron, vente mañana que... que te lo solucionamos. Así que... Muchas gracias, controlado de España, y... Bueno... Eh... Me hace una feliz. Jejeje.